hola buenas soy antonio cobos y soy ingeniero superior en telecomunicaciones y bueno voy a hablaros un poco de que se necesita para conseguir la certificación 300 o 115 bueno en primer lugar lo que se necesita es tener el ccna si no se tiene ccna no puedes ni siquiera optar a poder presentarte al ccnp bueno en cisco pues son así de especialito bueno y bueno obviamente ellos requieren que venga ya con una base proveniente de redes que permita un aprendizaje más rápido y más avanzado en lo que sería la certificación 300 115 vale entonces que se necesita pues principalmente tiempo y dinero vale cuesta unos 300 dólares y bueno pues en prepararte lo depende de lo que valores más y preparación o conocimiento pues más tiempo menos tiempo para preparártelo y para indagar en los conocimientos pero básicamente se necesita tiempo dinero y el ccna obviamente bien qué base es la que la que se necesita pues bueno la base que se necesita bastante grande pero principalmente para trabajar con el ccnp con la certificación 300 115 necesitamos un algo que nos ayuda a realizar los laboratorios vale entonces bueno lo más parecido que hay con lo que se puede hacer algunas cosas no todas porque al ser el cisco una empresa que tiene sus propios protocolos propietarios y sus propios sistemas operativos de los dispositivos pues es más complicado entonces yo pues se recomienda o yo recomiendo gns3 que es un emulador de redes no un virtualizador de redes con las que se pueden trabajar más o menos con estas cosas no y bueno qué base necesitamos pues mira la base que necesitamos son estas que hay aquí y sobre todo en este porcentaje que son básicamente la base que se proporciona en el ccna vale importante sobre todo tecnología de routing y tecnología de switching en lan es de las cosas más importantes lo demás un poco menos tiene un poco menos de importancia también son necesarios pero sobre todo una buena base en routing y en switching que por cierto bueno pues en open webinars pues podemos obtener esa base no en el con el curso ccna 200 125 que bueno que yo mismo impartí hace un tiempo y creo que está bastante interesante así que bueno si queréis conocer más de cómo conseguir la certificación 300 115 y todo el tema este relacionado pues bueno puedes clicar en este enlace